Queridos hermanos y hermanas, dejémonos deslumbrar por el amor de Jesús por nosotros y observemos su palabra, es decir, peleemos la única guerra que todos tenemos que pelear, que es la en contra del mal, ante todo el mal que está dentro de nosotros, que licúa la identidad y la dignidad de nuestros hijos de Dios, de esta manera potenciados por la presencia del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestros corredores seremos capaces de convertirnos en ese ejército de constructores de paz que el mundo necesita. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios les bendiga siempre. Gracias.